Nosotros lo que le proponemos a continuación es la siguiente arquitectura en donde básicamente vamos a tener, a razones de poder simplificar y como práctica, este diarama no es lo que recomendamos porque no tiene múltiples zonas de disponibilidad ni demás, simplemente queremos centrarnos en que de mínima vamos a tener dos subredes, la subred pública y la subred privada, vamos a tener una instancia en la subred privada y nosotros lo que vamos a querer son dos cuestiones. Por un lado, poder acceder a esa instancia sin que quede expuesta a internet, o sea que siga estando en la subred privada y poder accederla, y por otro lado que esa instancia pueda hacer uso tanto de salir a internet como para consultar una página web o un API de terceros, como también poder hacer uso de listar o guardar o obtener cosas que tenemos en un baque de S3 en nuestra cuenta. Entonces ahí, para no tener que salir a internet por el NAT y llegar al baque, lo que hacemos es establecerle un VPC endpoint, y ahí pueden ver el ejemplo que estábamos hablando. Son dos VPC endpoint, pueden ser más incluso, en donde un VPC endpoint me está sirviendo como interfaz entre lo que es System Manager para poder establecer el logueo en la S2, y el otro VPC endpoint me está sirviendo para poder conectarme de forma privada al servicio S3 de AWS. Esa es la parte interesante. Por default, y ahí podemos contestar, hay una pregunta que nos habla acerca de que si desde System Manager podemos llegar al API de Kubernetes, si está privada. Tendríamos que evaluar cada caso puntualmente. Tengan presente que hay ciertas configuraciones que tal vez no permite llegar directamente a tal o cual servicio de AWS, pero sí podríamos pensar en eventualmente forwardear desde una instancia que sería a las veces de instancia Bastion, pero seguiría estando en una subnet privada. Por ejemplo, un caso típico es si me quiero conectar a una RDS. Por default, vía System Manager, no puedo pegarle a una RDS a secas, pero sí podría conectarme a un bastión que va a estar en una subnet privada, entonces no es el típico bastión que utilizamos, y ese bastión me va a hacer las veces de proxy o de forwardeo a la RDS, que es tener una base de datos como servicio de AWS. ¿Por qué necesito ese intermediario? Bueno, porque al estar como servicio, yo no dispongo, si se quiere, de la instancia puntual para poder conectar. Entonces necesito a alguien más que me haga ese procesamiento, digamos. Así que son casos muy puntuales, habría que ver eso para ver si eventualmente podemos conectarnos al EKS vía el bastión en la subnet privada. Bueno, ahora aquí, déjame avanzar un poquito. Perfecto, llegamos ya a la parte de la que más me gusta a mí, como saben los que trabajan conmigo, la parte de los demos, de tocar la tecnología. Voy a proceder a levantar esta infraestructura. Aquí Carlos nos apoyó con el desarrollo de un script genial. A los participantes les va a llegar un correo con el código que vamos a hacer en el despliegue aquí, para ahorrarnos estar insertando comando, ¿no? Estamos en vivo, uno pudiera equivocar si no despliega. Decidimos todo hacerlo automatizado. Carlos elaboró el script, aquí está el TickHot público, pero a los presentes les va a llegar también con los comandos que voy a proceder a insertar en la consola, ¿no? Ok, vámonos aquí. Lo primero que hacemos es descargamos el archivo, ¿ok? Lo guardamos acá, yo lo estoy dejando en mi carpeta de descarga. Y el despliegue lo vamos a hacer usando otro servicio de Amazon, que es el Cloud Shell. ¿Qué me permite hacer Cloud Shell a mí? Ahorrarme horas en configuraciones. Si estoy usando Linux, Windows, Mac. Yo con este servicio me ahorro horas de configuraciones porque ya viene todo pre-configurado en Amazon para mis necesidades técnicas. Yo estoy asumiendo, esta consola está asumiendo mi usuario. Estamos aquí usando un usuario administrador para la prueba. Entonces, fíjense, inmediatamente, si yo aplico comandos como AWS Version, ya me viene el CLI por defecto, la línea de comando de Amazon instalada sin yo haber hecho nada. Si usamos el otro servicio de Amazon fantástico, el SAM, ya viene pre-configurado esto. Permitime acotar simplemente que esto que nosotros estamos viendo acá es una terminal que nos provee AWS como servicio. Como bien vos dijiste, que toma las credenciales que tenemos actualmente en donde estamos logueados. Pero tengan presente que si ustedes ya tienen configurado su AWS CLI en su máquina, también pueden correr esto directamente en vez de subir el archivo y demás. Pueden descargarse el archivo de su máquina y correrlo directamente haciendo uso con la misma línea de comando de Join, ¿no? Teniendo bien el profile y todas las cuestiones ya pre-configuradas. Nosotros para no meternos a descargar el AWS CLI y hacer las configuraciones pertinentes es que utilizamos este servicio y les recomendamos si quieren hacerlo de una manera más ágil, bueno, que van a poder hacerlo exactamente como lo hizo yo hoy, ¿no? Entrando a la cuenta, haciendo clic ahí en el símbolo de la terminal de Cloud Shell y siguiendo los pasos tal cual como están ahí, les va a funcionar. Si eventualmente algo no les funciona, habría que revisar que tengan permisos para poder crear todo lo que el script necesita crear. Pero si tienen algún permiso administrador o mínimo que disponga de la posibilidad de crear recursos, bueno, el BPC endpoint, la instancia y demás, van a poder ejecutar sin ningún problema. Sí. De hecho, en el otro demo que voy a hacer, vamos a ver en la terminal, ¿no? Como que ya tuviésemos instalado el CLI, el System Manager Plugin. También está esa posibilidad en otra parte de la demo, que es el famoso huevo de pascua que traímos para ustedes. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí en la terminal, en el Cloud Shell, en el servicio terminal de Amazon. Vamos a proceder a subir el archivo que acabamos de descargar del repositorio, que le va a llegar a ustedes por correo. Lo buscamos aquí. Empieza la subida del archivo. Bastante rápido. Y luego nos venimos aquí a la terminal. Vemos que el archivo está allí. Y el comando a ejecutar es el siguiente, bash y el nombre del archivo, instance write with SSM. Inmediatamente, de manera bastante interactiva e interactiva, el script nos dice qué hacer. Ahí, Carlos, buena esa, para que nos facilitara la vida. Básicamente, tenemos que insertar aquí la subnet pública y privada en donde vamos a hacer el despliegue de la infraestructura. Hemos de recordar que vamos a levantar una infraestructura con una S2 en una subnet privada, un BPC endpoint para llegarle a esa subnet privada, un BPC endpoint para conectarnos con el S3, y un NAT Gateway para darle salida a la Internet. Eso es lo que vamos a levantar acá, lo que acabamos de mostrar en la presentación. Entonces, bueno, nos vamos a la cuenta. En la demo tenemos dos cuentas de Amazon. En esta voy a hacer el despliegue para que ustedes lo vean, se vayan de aquí tranquilos de que funciona. Pero tenemos otra cuenta donde ya tenemos toda la corrida porque hay un tema de tiempo también mientras se está haciendo el despliegue. La idea no es hacerles esperar tanto. Entonces, inicialmente nos vamos aquí al BPC. Ahí también, Sean, para que se queden tranquilos, en ambas dos cuentas nosotros desplegamos con este mismo script. Así que no hubo nada hecho de forma manual. Exactamente. Todo está automatizado para ahorrarnos estos temas de clics, el famoso click-ups. Entonces, todo lo hicimos de manera automatizada. Vamos a usar un nombre bien descriptivo para esta prueba. Lo llamamos Webinar BPC. Y vamos a buscar aquí en el Resource Map, vamos a minimizar esto un poco, cuál es el ID de la subnet pública y privada que me está pidiendo aquí el script. Entonces, bueno, primero copiamos aquí. Vamos a obtener la subnet privada. Un momento aquí. Buscamos la subnet privada. Un truquito nuevo que sacó Amazon aquí para esos accesos directos. Tenemos la subnet privada. La copiamos aquí. Nos venimos a la terminal. Luego, seguimos leyendo aquí lo que nos dice el prompt, ¿no? El terminal. Y ahora sacamos la pública. La subnet pública, en donde vamos a hacer el despliegue del NAT Gateway. Nos venimos nuevamente aquí, pero ahora a la subnet pública. Le sacamos el ID. Ya aquí en el Cloud Shell, no hay que hacer más nada. O si lo estuvieran haciendo en la terminal, simplemente presionamos Enter. Y esperamos que vengan los anuncios. Se está creando el role IAM, se está creando el profile, que viene a ser, el instance profile, viene siendo el role Amazon que se va a instalar en la máquina privada. Ahí yo me permitíme acotar que hay muchas formas de llevar a cabo lo que es infraestructura como código. Nosotros lo que buscamos con esto es que ustedes se animen a poder probar y a poder jugar con todas las bondades que da tener infraestructura como código. Y por eso evaluamos varias alternativas. Nosotros internamente utilizamos Terraform para poder configurar y levantar la infraestructura. Pero tiene sus, tal vez su curva de aprendizaje. Y sí, tiene además su curva de aprendizaje un poco alta. Si le compartíamos un template o un módulo de Terraform, tal vez terminaba sucediendo que no lo iban a animarse a correrlo por la configuración previa que requerían. Entonces, simplemente comentarles que este script hace uso de comandos de AWS CLI que lo pueden ver tranquilamente. Está realizado en Bash. Es algo muy simple. Está seguido, se realizó siguiendo la documentación de las APIs de AWS. No tiene librerías ni cosas extrañas, digamos, puestas. No está hecho en Python ni nada por el estilo. Así que los invitamos también a que puedan chusmear un poco el script y a que se animen no solo a correrlo, sino eventualmente a considerar que hay muchas cosas que tal vez hacen manualmente en su día a día. Por ejemplo, crear un rol, crear un usuario, animarlos también con este script a poder automatizarlo aunque sea vía un SSH. Y que eso simplemente sea entrar a la consola y correr ese script y que ya les quede creado les quede creado el rol o incluso, ¿por qué no, una instancia, ¿no? Si en su día a día su equipo de desarrollo requiere crear muchas instancias S2 y demás, dejar un poco de lado la consola AWS y generarse un script con un poco con comandos de SSH y córrelo vía terminal. Entonces, aquí como vemos, ya culminó el levantamiento de la infra, entonces nos venimos aquí, vamos ahora a buscar la instancia. Esto levantó una instancia, entre otras cosas. Primero que nada, vamos a ver aquí. Aquí está, tenemos una instancia. Ahí va. Este es el nombre que le dio nuestro amigo Carlos para la demo, ya no cerrar aquí. MSP Dino Cloud Instance. Entramos a la instancia, bueno, vamos a ver todavía aquí. Ya se levantó por completo. Entramos a la instancia y nos damos cuenta primero que nada de que no hay acceso público, no hay un IP público totalmente privado. Lo primero que hay que acotar aquí con el despliegue. Lo otro es el rol que tiene esta máquina que se desplegó aquí. Vamos a ver rápidamente cuáles son los permisos del IAM Profile, ¿ok? Que está corriendo en esta máquina. Tenemos permisos o la máquina puede tener permisos de S3 de solo lectura y el Managed Instance Core que es el rol o los permisos de System Manager. El S3 es solamente para poder yo visualizar mediante el BPC Endpoint. Seguimos revisando aquí en la BPC y nos encontramos el NAT Gateway. Vamos a esperar aquí que cargue. Aquí está el NAT Gateway que fue desplegado por el script. MSP NAT Gateway público y tenemos aquí el Endpoint. Aquí lo vemos. MSP Endpoint. Estos tres en particular es los que me están permitiendo el acceso desde la Internet a esa máquina que ya lo vamos a ver. y este en específico es el que le permite a esa máquina hablar con S3. ¿Ok? Esa era la parte que quería mostrar aquí. Vimos que funciona el script. Si tienen algún inconveniente nos escriben, nos consultan y les damos soporte. Ahora vamos a ver la parte dura, por decirlo así. Vamos a entrarle a esa máquina que ya la desplegamos. ¿Cómo le llevo? En este caso me voy a ir a la otra cuenta que ya teníamos preparada. Como mencionaba Carlos, el script que corrimos en esta cuenta aislada es el mismo que corrimos en la cuenta de prueba para ustedes aquí en el webinar. Ok. Tenemos la instancia, por supuesto el mismo nombre, la misma configuración. ¿Cómo le llego a la máquina? Fíjense, ¿no? Yo quiero llegarle a esta máquina, supongamos que nuestro administrador de sistema tiene ciertos permisos y él intenta llegar a la máquina. Por aquí, porque también se puede por la página web de Amazon. Fijémonos inmediatamente que la máquina está trancada. O sea, no tengo IP pública. No está en la sonnet pública. No tengo forma alguna de poder yo llegar por aquí, ni siquiera el botón está activo. La única forma de poder llegar es por session manager. Ok. Yo llego por aquí, entro a la máquina privada desde la página web. Vamos a esperar que abra allí. Sí, ahí vale la pena también aclarar, Joy, que vos a capa, si vos me quisieras dar acceso a mí, por ejemplo, yo tendría que entrar a la cuenta WS, ir a la instancia, poner el connect y finalmente conectarme, siempre y cuando mi usuario tenga permisos para poder hacer esa conexión. Ahí es donde decíamos que te permite gestionarlo vía usuarios de IAM directamente y es mucho más seguro que estar compartiendo pen y toda esa cuestión, ¿no? Porque vos podés tener en tu cuenta WS 20 usuarios, 10 usuarios y que solo 3 puedan hacer uso de system manager para conectarse o a todas tus instancias o a instancias determinadas. Incluso se pueden hacer configuraciones más complejas en donde en determinadas instancias las taggees de una forma y según ese tag, por ejemplo, tengan o no tengan acceso a determinado grupo de usuarios y demás. Exactamente. Ahí se puede jugar bastante con eso. Es muy interesante. Fijémonos aquí. Adelante, Carlos. No, simplemente eso. Darte ahí la intro de que ahí ya vemos que tenemos la consola habilitada y ya ahí estamos adentro en instancias. O sea, todo el comando que tenemos ahí han corredido. Aquí voy a entrar como yo, Imer. Luego muestro en la terminal como que fuera otro usuario. Aquí yo soy súper usuario. Yo tengo permiso aquí. Aquí yo... Cuando entramos y nos preguntamos quiénes somos, entramos directamente con el usuario de SCM User en dónde estamos, en qué parte de la terminal estamos. Deseen cuenta que estoy aplicando comandos nativos de Linux. Sigo entendiendo el poder en la máquina de esta forma. Puedo visualizar aquí qué sistema operativo está corriendo. Es un Amazon Linux que corrimos allí. Pero como dice Carlos, alguien me tuvo que dar permisos para yo llegar acá de esta forma. Yo quiero ahora darle permisos granulares, que es lo que hemos venido diciendo desde el inicio, a un contratista que tengo, un tercero, un freelance o sencillamente mis desarrolladores. ¿Cómo lo hacemos con Ayan? ¿Ok? Nos vamos aquí a Ayan. No voy a mostrar cómo levantar el usuario Ayan, pero sí voy a mostrar cuáles son las... cómo instalarle las credenciales y empezar a ejecutar los comandos para llegarle desde mi máquina. ¿Ok? En el usuario Ayan, vamos aquí, ya tenemos preparado el usuario de System Manager y un punto importante que también les va a llegar por correo es la política. ¿Qué permiso tiene este usuario? Yo estoy contratando a una persona y le estoy dando permiso solo para que arranque la máquina, para que me puedan describir las S2, para que me pueda describir la información del System Manager, terminar y volver a la conexión. Estos son los permisos granulares. Estos son los permisos que solamente tiene este usuario. Entonces, ahora voy a mostrarles aquí, esto si no lo quise tener preparado, cómo entrar desde la terminal. Entonces aquí, ya con el usuario ya han levantado, lo que procedemos es a descargar las llaves de AWS CLI. Simplemente le damos Comando CLI. Confirmamos. Hay dos maneras, como mencionaba aquí el Cloud Shell y el IAM Identity Center. Esa es otra forma, quizás otro webinar. Es otra forma también de poder ingresar a Amazon. ¿Ok? Bajamos la llave. ¿Ok? Ya una vez teniendo instalado el CLI, en la máquina. Él me crea una carpeta en el directorio home.aws. Yo ya tengo Visual Studio Code, yo simplemente me voy para allá y voy a abrir la terminal. Se abrió. Por supuesto, por temas de seguridad, nosotros estas llaves que van a ver aquí las vamos a borrar inmediatamente terminemos el webinar. ¿Ok? Entonces aquí lo que hago es guardar. Ya tengo el perfil creado, el perfil SCM, de System Manager. Coloco aquí esta llave y coloco la key. Guardamos y nos venimos aquí a la terminal. Entonces ahora vamos a exportar este perfil con el siguiente comando. Export AWS Salesforce Profile SCM, el nombre que usé aquí, el nombre específico. Para confirmar de que tengo comunicación con Amazon, ejecute este comando. Todos estos comandos, repito, se les va a tener. Ya ahí confirmo, recibo respuesta, estoy conectado con la cuenta y muchas veces la práctica de aquí a donde venía lo de asumir el rol. Muchas veces cuando los clientes quieren confirmar que la CLI está funcionando, vienen y ejecutan este comando. Obviamente aquí va a reventar. No tengo permiso, no tengo permiso para poder ejecutar comandos de S3 porque estoy trancado por la política de System Manager. Entonces ahora vamos a llegarle a la máquina. El comando es el siguiente. Aquí está. Un segundo. Aquí lo que tenemos que hacer es AWS, SCM, Start Session, Target y buscamos el ID de la S2, el ID de la máquina. Este ID lo podemos visualizar acá. Este es el ID de la máquina a la cual me quiero conectar. Simplemente lo copio aquí, pero bueno, ya yo lo tenía preparado y llega el momento de la verdad cuando presionamos Enter, estamos levantando la sesión, llegamos a la máquina. Estoy privada, o sea, estoy llegándole a una conexión privada desde la Internet a través de un BPC endpoint. Ya me quito el dolor de cabeza de la llave. Vuelvo a ejecutar los mismos comandos que ejecuté inicialmente. Vuelvo a preguntarle quién soy, soy el usuario SSM User, en dónde estoy, qué sistema operativo estoy corriendo. Lo tengo aquí. ¿Qué pasa si yo quiero cambiarme? Yo no quiero usar el usuario en System Manager, yo quiero usar el usuario S-Easy-to-User, que es el que viene por defecto en las distribuciones de Amazon Linux. Me cambio el usuario. Easy-to-User. Y estoy privadamente en la máquina. Me quiero ir a Home. Sigo teniendo total control de la máquina como si fuera por SSH. Aquí había creado una carpeta con un archivo adentro. Sigo teniendo total control absoluto de la misma. Hemos llegado a la máquina. Ya nos quitamos la barrera de las llaves. Queremos acotar de que si quieren profundizar en cualquier tipo de configuración que mostramos o que mencionamos. Ahí está nuestro link y está nuestro equipo andino. Estamos totalmente abiertos para poderles ayudar a robustecer, a darle más seguridad a la infraestructura o para asesoría, para implementación. Recordemos que hacemos trabajos síncronos y asíncronos. Pueden que necesiten varias reuniones con nosotros compartiendo pantalla, entrando a la cónsola de Amazon, modificando cosas, aprendiendo con nosotros. Son más que bienvenidos y quedamos al pendiente. También esperamos que puedan descargarse el código, jugar un poco, probarlo. Tengan en cuenta que son servicios los que van a estar levantando que si no los usan, digamos, y simplemente prueban y después eliminan la infraestructura, no van a tener mucho problema con el billing. También en el script revisen que después agregando guión, guión, delete, va a borrar todo lo que creó. entonces tampoco van a tener que estar borrándolo a mano. De la misma forma en que se levantó con el script, se borra con el script. Así que, bueno, los incentivamos a que puedan también hacer uso de eso. Ya vamos por el webinar número 25. 25, no, imagínate. Esperemos que les haya gustado y, bueno, esperamos con ansia poder contar con ustedes para el 26, el número 26. Así es. Bueno, gracias por todo nuevamente, que estén muy bien, saludos, cuídense. Chau, chau. Chau, chau.